Lo que hemos tratado en Junta de Gobierno, relativas sobre todo a las áreas de nuestro grupo y parte del Gobierno, me gustaría destacar que hemos aprobado la prórroga del contrato de programa llamado PAPI, que es el proyecto de actuación y prevención con infancia. Como sabéis, es un recurso que está dirigido a la atención individual y grupal de menores, con el objeto de prevenir o reducir los factores de riesgo que puedan afectar a la población infantil o juvenil. Sobre todo, lo que buscamos es prevenir conductas de inadaptación o situaciones de protección. Por otro lado, también hemos acordado la prórroga del contrato de asesoramiento del segundo plan transversal de género del Ayuntamiento de Córdoba. También hemos ratificado el decreto dictado la semana pasada en cuanto a la desescalada, si me permitís el término, del servicio de ayuda a domicilio. Como sabéis, el servicio de ayuda a domicilio dictamos un decreto de servicios mínimos el pasado 18 de marzo y, lógicamente, como ya encaramos la vuelta a la cierta normalidad, pues hemos también regulado la forma de volver al estado anterior del estado de alarma. Por lo tanto, hemos puesto un…, ya lo acordamos el día…, la semana pasada, pero hoy se ha ratificado en junta de gobierno. Hemos dictado una adaptación progresiva del servicio de ayuda a domicilio, de manera que esté completado el día 15 de junio como fecha tope. Sabéis que redujimos las personas usuarias. Se prestó, concretamente, a 997 personas y, progresivamente, están recuperando la atención a las 2.316 personas que teníamos como usuarios de la ayuda a domicilio antes del estado de alarma. También os recuerdo que establecimos un decreto…, perdón, en ese decreto se establecía un llamado a ayuda a domicilio de urgencia, porque había que cubrir esas situaciones de personas que normalmente estaban atendidas por sus familiares o de manera ajena a los servicios sociales municipales, pero durante el estado de alarma se habían imposibilitado por cuestión del confinamiento. Entonces, se estableció ese servicio de urgencia. ¿Qué hacemos con ese servicio de urgencia? Los trabajadores sociales de cada zona ya están haciendo una valoración de esas personas a ver si necesitan la continuidad. En ese caso, se les tramitará el expediente de situación sobrevenida o bien se puede cesar porque ya han recuperado la atención como la tenían antes. También he de destacar que, en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Delegación de Salud, a todas las personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se les va a hacer el test antes de incorporarse al servicio. Nos parecía, evidentemente, de proteger tanto la salud del propio auxiliar o de la propia auxiliar como, lógicamente, de las personas a las que atiende, porque, como sabéis, suelen ser personas de riesgo. Mirad, ya que estoy aquí, aprovechando que tenemos el micrófono abierto, me gustaría haceros un breve comentario sobre algunos aspectos de mi delegación que a lo mejor os interesan. Y, bueno, yo me adelanto a comentaroslo. Al día llevamos ahora mismo 2.275 tramitaciones de ayuda de emergencia social. 2.275. Me gustaría destacar que, en todo el año 2019, fueron apenas 1.300, fueron 1.287, con lo cual, os podéis hacer una idea de la sobrecarga que, desgraciadamente, ha venido a servicios sociales. Esperamos que ahora, con los progresivos pagos de los ERTE, vaya disminuyendo esa presión. También la renta mínima de inserción social está provocando esa regularización, está haciendo también, como ya sois conocedores, que muchas personas estén ya recibiendo su renta mínima. Y estamos también expectantes a cómo se va a hacer esa gestión del ingreso mínimo vital. Nos preocupa porque, realmente, el Gobierno de España está hablando de que se haría de una manera directa por parte del INSS, pero también plantea una posibilidad de conveniar con los ayuntamientos. Un convenio con los ayuntamientos que, resulta que, cuando lees el articulado, no contempla contraprestación económica de los ayuntamientos. Para contratación de personal, como imaginaréis, este ayuntamiento y todos los de España estamos ya suficientemente sobrecargados como para hacernos cargo ahora, además, con el personal propio de lo que supondría la gestión del ingreso mínimo vital, que, como sabéis, en Córdoba, desgraciadamente, son muchas las personas, las familias que van a ser beneficiarios de ese ingreso mínimo vital. Con lo cual, estamos a la expectativa, a ver si el Gobierno de España se aclara en cuanto a qué gestión, qué modelo de gestión va a elegir. Y, en todo caso, desde luego, esperamos que entienda la demanda de los ayuntamientos, que creo que vamos todos al unísono, de que, evidentemente, ese convenio tiene que venir con una dotación económica tal y como se hace con la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción se tramita por los ayuntamientos, pero lleva una contraprestación económica para contratación de personal. También me gustaría aprovechar, porque creo que hay un poco de confusión en cuanto al recurso extraordinario que abrimos en el Colegio Mayor Séneca. Ya hablamos en su día del posible cierre en el día de hoy, pero ya sabéis que el recurso extraordinario estaba vinculado a la declaración de estado de alarma. Como el estado de alarma se ha prorrogado por 15 días más, pues este recurso sigue abierto. Si bien es verdad que ya muchos de los usuarios se han marchado, pues porque, bueno, pues por muchas… Había muchísimas situaciones. La verdad es que había personas que, sencillamente, les pilló el confinamiento en Córdoba. Sabéis que hay personas que van de manera itinerante por los territorios y les pilló sencillamente en Córdoba. Hay otras personas que estaban alojadas en pensiones, en hostales y, ante el cierre, pues se vieron en situación de calle. Pero todas estas personas que tenían recursos económicos ya se les tramitó la vuelta a su estado normal. Deciros que estamos muy contentos porque ese recurso que hubo que establecer para proteger a las personas de la pandemia, que ese era el objeto de ese recurso, se ha convertido en una oportunidad de intervención social con ellos. Quiero deciros que todas las personas que salgan del recurso ya se han ido, de hecho, muchas que están trabajando, porque se les ha buscado puestos de trabajo desde los profesionales que están atendiendo el recurso, que todas las demás están encontrando soluciones de una manera u otra. Estamos trabajando con ellos para que todas las personas que vayan se vayan con un acompañamiento, con toda su documentación renovada, con solicitudes de empleo, con sus solicitudes de ingreso mínimo, de renta mínima vital, perdón, y esperamos que dé tiempo y, si no, se continuará con ellos ese acompañamiento para la tramitación del ingreso mínimo vital. Con lo cual, la verdad es que estamos realmente contentos, sobre todo porque ha habido personas que, gracias a la intervención de los profesionales, de las profesionales que hay en el recurso, han retomado los lazos familiares, que llevaban muchos años perdidos. Hay personas que han vuelto a sus domicilios, a sus casas, con sus familias, y esto, evidentemente, es una satisfacción que va mucho más allá del deber profesional. También nos congratula especialmente que hay personas que han retomado sus terapias de desintoxicación y entendemos que esto es realmente importante porque implica una voluntad que habían perdido y que han recuperado gracias a la estancia en este recurso. También, en ese aspecto, hay que resaltar la labor de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, que han estado trabajando codo con codo durante todo este tiempo, yendo diariamente, preocupándose de que también puedan retomar sus terapias en relación a tratamientos psiquiátricos, que hay muchas personas que también presentan enfermedades mentales. Y la verdad es que el trabajo, la labor sociosanitaria que se está haciendo con esas personas, pues creo que son claramente el ejemplo de que de toda situación mala se puede sacar algo bueno, como ha sido, en este caso, la intervención sociosanitaria que se está llevando a cabo con todas estas personas. Por mi parte, nada más, le dejo… Muchas gracias, Eva, muchas gracias a todos. En primer lugar, pedir disculpas a todos los que me cruzan estos días por la calle con mascarilla, no los reconozco, así que nada, perdona, Isma, el otro día te vino, sabía que eras tú, me pasas muy a menudo. Y nosotros, respecto a las delegaciones del Partido Popular, lo que nos gustaría resaltar hoy es que hemos dado vía libre a la continuación con las oposiciones a las 21 plazas de bombero-conductor, que, como sabéis, se habían paralizado por dos cuestiones. En primer lugar, por la situación generada por el estado de alarma, que suspendió todos los plazos administrativos, también respecto a las oposiciones. Y, en segundo lugar, por una serie de recursos que se habían planteado opositores. En concreto, hoy hemos desestimado siete recursos, de tal forma que, a partir de ahora, ya queda vía libre para retomar estas oposiciones, en un área para nosotros vital y en unos puestos para nosotros fundamentales, como son los de las 21 plazas de bombero-conductor, y que esperamos que, para finales de este mes de junio, pueda celebrarse la última prueba y, a partir de ahí, pueda darse, con los plazos de formación y demás, la reincorporación, o la incorporación, mejor dicho, inmediata, de los 21 bomberos-conductores que tanta necesidad tenemos en la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Hablamentos de Córdoba. Eso es lo que yo más resaltaría. Y, a partir de ahí, bueno, pues, estamos, tanto Eva como yo, a disposición vuestra de las preguntas que tengáis sobre las cuestiones de la Junta de Gobierno o sobre otras cuestiones. Bueno, estaba hecha el ejercicio de conducción y ahora falta un ejercicio práctico de conducción, creo que es, que es lo que falta por hacer y, bueno, cuando se resuelva, pues, ya se darán las notas y se darán las personas que pasan a las plazas de formación, que la formación de bomberos, en este caso, es menor, creo que hablamos de unos seis meses, está allí el coordinador que me lo confirma. Entonces, para finales de año, si todo va bien, podremos tener incorporados estadounidenses nuevos bomberos-conductores a la plantilla de Córdoba. ¿Y las de la policía? Las de las 97 plazas de policía quedaron suspendidas por el estado de alarma y estábamos esperando retomarlas también. No tenemos fecha cierta todavía para el ejercicio. Entre otras cosas, porque las de bomberos, al ser ya el quinto ejercicio, el número de aspirantes va a ser bastante menor y se puede realizar en las condiciones de seguridad y distanciamiento que requiere. Las 97 plazas de policía local se prevé que haya miles de aspirantes. Entonces, la logística, como todos comprenderéis, se ha complicado un poquito con la nueva situación. ¿Nada más? Bueno, sí, Pablo. Pero voy a preguntarle, por esta semana, creo que si hay que pasar por pleno, no sé si hay que pasar por el tema de las ciclocalles. ¿Para que ya se puede pasar por pleno? Las ciclocalles no tienen que pasar por pleno, se aprobarán por un decreto mío como delegado de movilidad. Recibimos ayer la propuesta del Movimiento Ciudadano, la contestación y, bueno, pues falta ultimar el decreto y a lo largo de esta semana seguramente se quedará ya presentada en el decreto y lo daré a conocer a lo largo de esta semana, tirando para finales de la semana, para que lo tengáis en vuestras previsiones también. Vamos, el viernes. Una cosa, la Junta de Portavoces de Sol va a plantear que un pleno se celebre de manera presencial. No sé si el tipo de pleno tiene prevista. Pues lo vamos a ver entre todos los portavoces. La Junta de Portavoces la vamos a tener ahora, la 11, vamos a ver y en qué condiciones lo podemos celebrar. Para 29 concejales, pues prácticamente tendríamos que habilitar el salón de pleno en exclusiva, con lo cual vosotros seguramente tendréis que seguirlo por vía telemática, entre otras cosas. Entonces, no lo hemos planteado y no lo hemos… Tú quieras venir, Iná, si no, vamos, que si habilitamos el patio, que se está fresquito ahora. No lo sé. Vamos a ver qué condiciones hay que opinar el resto de portavoces. No es la primera vez que se plantea y normalmente hay otros portavoces y no precisamente los del equipo de Gobierno que no están de acuerdo con hacerlo de esa manera. No lo sé. En cualquier caso, creo que en esta fase 3 las reuniones están limitadas a 20 personas y el tercio del aforo en salones como este creo que es a un tercio. Son 100 plazas los que estáis sentados. Entonces, podrían ser 33. Más los asientos de los concejales, que son 29, pues podrían estar en 9. O sea, 40 personas. Y, hombre, si queremos, además, que los medios de comunicación puedan ir a asistir, pues vamos un poquito justo. Así es la cuenta a la vieja que he hecho así de pronto, pero vamos, ahora lo vemos. Sí.